Paro, por eso son 10 de un lado y 10 del otro separadas, hágame un fallón, pónganmelas al menos organizaditas esas sillas, estas de aquí de la mitad, porfa, no, al menos organizaditas que es que eso se ve como tirado ahí, ya, ya empezaron, John hágale. Muy buenos días para todos y para todas, hoy sábado 22 de octubre de 2022, siendo las 8 y 7 am, damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 113, tuvimos un problema con el internet, por eso empezamos un poco tarde, hoy vamos a tener el informe de la comisión de seguimiento del proyecto de MetroPlus, un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva Sara Rincón y Juan Pablo Montoya, para mis compañeros concejales, para la doctora Paula y a todo su equipo de trabajo, para las personas que nos acompañan en las barras, para las personas que nos están viendo por redes sociales, rápidamente les voy a hablar del tití de collar, el tití de collar es también llamado huicoco, socayo, soque, tocón negro, viuda o viudita, es uno de los tipos de monos estrechamente relacionados con las especies de tití, la cara tiene muy poco pelo, limitándose a los pelos blancos cortos y escasos sobre una piel negra, el pelaje es típicamente marrón rojizo o marrón negruzco uniforme, estos primates son habitantes diurnos de los árboles que raramente bajan a la tierra, se mueven en las ramas tanto a cuatro patas como saltando, aunque las frutas son la mayor parte de la dieta de este primate, los invertebrados y las hojas también se consumen en menor medida, las larvas, las arañas y los ortópteros son especialmente consumidos con gusto y ocasionalmente también pequeños lagartos. El tití de collar tiende a desaparecer, debido a la deforestación, la especie es comúnmente cazada y consumida por los pueblos indígenas y lo más triste es que es utilizada como cebo para la caza de carnívoros más grandes o para la pesca, utilizan estos animalitos. Señora secretaria, sírvase verificar el quórum nominal. Con su buenos días, señora Presidente Julián André Álvarez Salazar, Vicepresidenta Primera Sara Catarine Rincón Ruiz, Vicepresidente Segundo Juan Pablo Montoya Castañeda, un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recinto de la democracia, Efraín Echeverry Gil, Lucas Gaviriana Au, Carlos Augusto José Betancur, Juan Fernando Uribe, Juan Carlos Vélez Mesa, Levales André Alzate Suárez, David Alfonso Londoño Arroyave, Gonzalo Mesa Ochoa, Bernardo Moracalle, José Luis Maldonado Sánchez, Sergio Molina Pérez, Paula Andrés Rastrepo Garcés y Johnny Osvaldo Vélez Quintero, Carlos Manuel Uribe Mesa, un saludo muy especial también para las personas que realmente nos siguen por las redes sociales y para las personas del Consejo Municipal. Mis compañeros, voy a proceder a llamar a asistencia. Julián André Álvarez Salazar, presente. Sara Catarine Rincón Ruiz, presente. Juan Pablo Montoya Castañeda, muy buenos días, presente. Levales André Alzate Suárez, Presente. Efraín Echeverry Gil, buenos días para todos y todas, Efraín Echeverry Gil, presente. Lucas Gavirianao. Gavirianao Lucas, presente, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave, buenos días para todas y todas, David Londoño, presente, señora secretaria. José Luis Maldonado Sánchez, muy buenos días, presente. Gonzalo Mesa Ochoa, muy buenos días, presente. Sergio Molina Pérez, presente. Bernardo Mora Calle, muy buenos días, presente. Carlos Augusto Osa Betancur, Osa Carlos, presente. Pablo Andrés Restrepo Garcés, muy buenos días, Restrepo Pablo, presente. Carlos Manuel Uribe Mesa, Carlos Manuel Uribe Mesa, presente. Juan Fernando Uribe Restrepo, muy buenos días, Juan Uribe, presente. Juan Carlos Vélez Mesa, doctora Paula, buenos días, Vélez Mesa, Juan Carlos, presente. Johnny Osvaldo Vélez Quintero, muy buenos días, presente, señora secretaria. Señora presidente, con sus 17 concejales presentes, hay corum para deliberar y decidir. Señora secretaria, sírvase de dar lectura al orden del día. Sí, señora. Informe de la Comisión Ascendental, seguimiento al proyecto de MetroPlus por parte del coordinador Juan Fernando Uribe Restrepo y demás integrantes, Gonzalo Mesa Ochoa, Juan Carlos Vélez Mesa, Juan Pablo Motoya Castañeda y Pablo Andrés Restrepo Garcés. Segundo, lectura de comunicaciones. Tercero, observaciones y proposiciones. Señora presidenta, se encuentra leyendo el orden del día en su integridad. Pongamos a consideración el orden del día nominal. Juliana Andrea Álvarez Salazar. Sí, al orden del día. Sara Caterina Rincón Ruiz. Sí, al orden del día. Juan Pablo Montoya Castañeda. Sí, al orden del día. Leo Alessandra Alzate Suárez. Sí, al orden del día. Efraín Echeverri Gil. Sí, al orden del día. Lucas Gaviria Nao. Gaviria Nao Lucas, sí, al orden del día, señora secretaria. David Alfonso Londoño Arroyave. Voto, sí. José Lubín Maldonado Sánchez. Sí, al orden del día. Gonzalo Mesa Ochoa. Voto, sí, al orden del día. Sergio Molina Pérez. Sí. Bernardo Moracalle. Sí. Carlos Augusto Osa Betancur. Osa Carlos, sí. Paula Andrés Restrepo Garcés. Restrepo, Pablo, sí. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa, sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Sí, al orden del día. Juan Carlos Vélez Mesa. Doctora Paula Vélez Mesa Oacalo, votación al orden del día. Johnny Osvaldo Vélez Quintero. O sí, al orden del día, señora secretaria. Señora presidente, con sus 17 concejales, por el sí, al orden del día. Comencemos, entonces, con el orden del día. Sí, señora presidenta, inmediatamente. Informe de la Comisión Haciental de Seguimiento al Proyecto MetroPlus, por parte del coordinador Juan Fernando Uribe Restrepo y demás integrantes. Gonzalo Mesa Ochoa, Juan Carlos Vélez Mesa, Juan Pablo Motoya Castañeda y Paula Andrés Restrepo Garcés. Gracias. Claro que sí, concejal Juan Uribe. Comencemos. Le doy el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora Sara, por el uso de la palabra, dándole, pues, muy buenos días a cada uno de los concejales, al personal del consejo y a cada uno de los ciudadanos que hoy nos siguen a través de las redes sociales. Hoy, pues, vamos a rendir un pequeño informe muy puntual acerca del proyecto del MetroPlus, cómo hemos avanzado en el tramo 2B, que le corresponde entre la calle 21 Sur a la calle 25 B, más, digamos, claramente entre el euro y el sector de pecocitas. Quiero decir que esta comisión ha sido una comisión conformada por los concejales Gonzalo Mesa, Juan Pablo Montoya, Juan Carlos Vélez, Pablo Restrepo y, quien les habla, Juan Uribe, quien preside esta comisión. Ha sido una comisión responsable, juiciosa, de hacerle el seguimiento constante a este proyecto y, gracias a ese compromiso que ha asumido la comisión, pues, se ha generado la confianza entre comerciantes, ciudadanos, entre contratistas, como también toda la institucionalidad para que esto avance sin ningún problema. Como les decía, es una presentación puntual. Hace tres meses, más o menos, tuvimos también la visita de los ingenieros de la obra y del MetroPlus, donde nos hablaban muy puntualmente sobre todos esos procesos técnicos. Hoy les voy a dar unos datos que seguramente a cada uno de los concejales les va a servir mucho como fundamento para que puedan socializarlos también con la comunidad, enterarlos cómo va este proceso, cómo van las entregas y qué se viene a futuro. Bueno, comencemos. Datos contractuales. La obra, el contratista de la obra, de este tramo 2B, es el contratista AIA, Arquitectos e Ingenieros Asociados. Es una firma antioqueña de una buena trayectoria, una empresa seria, responsable, que eso también ayudó a que este frente de trabajo, pues, avanzara sin ningún problema. Los recursos cofinanciables fueron alrededor de 18 mil millones de pesos. El municipio, pues, tuvo que poner alrededor de 5 mil millones. Acá tenemos que también dar claridad de que esa interrupción por esa medida judicial no fue culpa ni del alcalde, ni del consejo, ni de la misma administración municipal, sino que fue, pues, parte de una decisión judicial donde un colectivo de ciudadanos presentaron, pues, la situación y el juez finalmente dictó una medida cautelar donde estuvo suspendido alrededor de 6, 7 años en el tiempo. Fueron alrededor de 85 meses y 9 días, del cual estuvimos esperando una respuesta positiva para seguir avanzando en esta obra tan importante para la ciudad. Fecha de inicio del contrato, 26 de abril del 2013, y fecha de finalización, 15 de octubre del 2022. La semana o esta semana que pasó, estuvimos acompañando al señor alcalde, varios de los concejales acá presentes, la comisión y también el concejal David Londoño, hicimos presencia para la entrega de este frente a Pecocitas, un frente que ya se le entregó en óptimas condiciones a la comunidad, a los comerciantes. Hicimos un recorrido durante la zona, caminamos, hubo una intervención por parte del señor alcalde, del presidente o gerente de la empresa MetroPlus, y por parte del consejo también estuvo el compañero David Londoño hablando en nombre del consejo. Yo quiero darles también unos datos por parte de la interventoría, no, antes, Mauro, de la interventoría, el contratista interventor fue el consorcio MetroPlus en Vigado, valor del contrato 4.600 millones, recursos cofinanciables 1.330 millones, adicionales del municipio en Vigado, pues esto se debe a esa suspensión del contrato durante siete años, por valor de 3.267 millones. Entonces, fecha de inicio de este contrato de interventoría fue el 26 de abril del 2013, y fecha de finalización fue el pasado 15, o perdón, ahí yo creo que hubo un error, 15 de octubre, no es noviembre, sino 15 de octubre. Ah, perdón, la interventoría siempre termina un mes después de la entrega del contratista. Entonces, por eso, el 15 de noviembre, para la entrega final de interventoría, de informes, de todo ese seguimiento, pues que se debe por ley entregar, la interventoría tiene un mes más de trabajo y culminaría el 15 de noviembre del 2022. Plazo total de ejecución, 31 meses y 19 días, suspensiones de la obra, por lo que ya les he explicado, fue alrededor de 84 meses y 7 días. Podemos continuar, Mauro. Actividades ejecutadas en este tramo del Euro a Pecocitas. Tramo que hace parte de la pretroncal del sur de Envigado, tramo 1 y tramo 2A, ya puestos en funcionamiento. Mantiene configuración del corredor en doble calzada de 620 metros de longitud, cada una de tres carriles y renovación del separador central. Sección vial intervenida de 25 metros de ancho con el carril del sistema de transporte de 3.5 metros y carriles adicionales para la movilidad de toda o la carga de transporte de nuestro municipio de 3.25 metros. Los andenes de 2.5 metros y ancho del separador variable. Vías en pavimento flexible de alta duración y zona de estación de pavimento rígido. Acá se implementaron medidas pues muy, muy modernas, muy renovadas frente a todo ese asfalto que se aplicó durante este corredor. Fueron 3.100 metros cuadrados de espacio público renovado. Esto es importante, digamos, destacar, señalarlo, porque este corredor le entregó al municipio todo el tema del urbanismo, paisajismo, instalación de estructuras verdes. Lo que de pronto en algún momento hacía ver el colectivo de la preocupación que tenía por atacar, por pasar por encima del tema ambiental. Acá vemos cómo le estamos entregando al municipio, a los ciudadanos envigadeños, un trayecto totalmente renovado en materia urbanística, en materia de paisajismo y sobre todo en toda esa compensación ambiental, que era lo que finalmente preocupaba a ese colectivo verde. Mejoramiento de la capacidad hidráulica, de la cobertura, la quebrada, la onda. También el alcalde en su intervención nos decía que cuando él estuvo sentado con el señor gerente, el doctor Jaime, el actual gerente MetroPlus, la intención de la administración era también no sólo entregar un tema de urbanismo, sino también lo que viene por debajo de ese urbanismo, que son todas las redes hídricas, las redes húmedas. Todo eso se actualizó, se hizo una intervención adicional y se invirtieron también unos recursos. De ahí un presupuesto general que se dio con, digamos, de manera inicial, finalmente el gerente en una reunión que tuvimos, que asistimos, el doctor Gonzalo Mesa, el doctor Juan Carlos Vélez y mi persona, hablando con el gerente del MetroPlus allá en las instalaciones del MetroPlus, nos decía que esos presupuestos que le otorgó el municipio o que se habían planeado inicialmente, se le devolvieron unas partidas presupuestales importantes. Es decir, no se utilizó lo que se pensaba que se iba a utilizar. Entonces, eso pues ayudó también a que nuestro alcalde siguiera invirtiendo esos presupuestos en otras necesidades que tiene hoy el municipio de Envigado. Ampliación del puente sobre la quebrada de la Yurá, también una intervención importante, valiosa, que se le hizo con todas las condiciones y la protección del afluente hídrico. Reconstrucción, construcción, reubicación de las redes de servicios públicos, incluidas redes subterráneas, construidas a través del sistema Tunnel Liner en la calle 25 Azur para evitar mayores afectaciones a la movilidad vehicular. Esto era lo que yo les acabo de explicar frente a esa renovación de esas redes hídricas en el sector de Pecocitas. De pronto por eso se demoró un poco más. Ustedes se dieron cuenta que hace tres, cuatro meses se entregó el tramo de la Salle al Euro y se dejó en estudio y en proceso de construcción el tema desde ahí, desde el puente de la Yurá hacia Pecocitas, por todo el tema de la renovación hídrica que requería este sector. Renovación del alumbrado público con tecnología LED. Ahí muy importante el trabajo de todas las secretarías, de la articulación que tenía medio ambiente y obras públicas, planeación y otras secretarías. Señalización vial, instalación de señales verticales y demarcación vial. Componente ambiental, que es un componente importante también que quise traer hoy para conocimiento de ustedes concejales y era que el aprovechamiento forestal ejecutado por el municipio de Envigado se dio mediante resolución metropolitana 740 del 2019. Acá el municipio y la empresa MetroPlus nunca intervinieron sin una debida autorización de la autoridad ambiental. Recordemos que la autoridad ambiental para estos temas locales, municipales y de área urbana, pues es el área metropolitana. Acá se hubo 126 talas, 117 siembras de reposición proyectados, inclusive están en el momento 56 adicionales, 7.527 siembras de plantas ornamentales de 45 especies en 1.457 metros cuadrados. Todo este tema de la compensación ambiental. 220 árboles permanecen en el corredor del tramo 2B. También se hablaba de que iba a haber una deforestación total de este sector, del túnel verde. Vemos cómo no es cierto esa apreciación. Vemos en el informe cómo 220 árboles permanecieron en el corredor y fueron 21 árboles trasplantados. Protección y adecuado manejo ambiental a dos quebradas en el área de influencia de los proyectos, como fueron la onda y la yurá. Implementación del plan de manejo ambiental, plan de manejo de tránsito, plan de manejo arqueológico para la ejecución del proyecto con el fin de mitigar el impacto de la obra. Ustedes acá ven cómo van quedando los corredores concejales. Vemos andenes amplios. Yo creo que la comunidad está hoy contenta de lo que hoy se le está entregando para el bienestar y disfrute de la comunidad. Entonces, ahí podemos ver vías amplias, andenes amplios, vegetación, señalización, una movilidad fluida. Yo creo que eso valoriza el sector y le da un estatus al municipio de Envigado. Quien llega al municipio encuentra estas clases de obras y yo creo que se va enamorado del municipio de Envigado. Acá vemos todo ese proceso constructivo. Vemos cómo canalizaron, cómo le dieron el manejo a la quebrada, a la onda. Esas son las intervenciones que hicieron de tubería, de adecuaciones hídricas. También vemos acá cómo fueron todo el tema de siembras, de plantas, de árboles. Si ustedes tienen alguna inquietud, me la van haciendo, pero yo creo que todo está muy claro. Y proyectos por ejecutar, que también quisimos dar o presentar un informe sobre lo que falta. Y esa es la culminación del tramo 2B. Esa culminación del tramo 2B es el tramo que viene de Pecocitas hacia Palo Grande. Este tramo comprende doble calzada de 0.315 kilómetros de longitud. Ni siquiera alcanza al medio kilómetro. Cada calzada de tres carriles. 1.575 metros cuadrados de espacio público renovado. Plazo estimado nueve meses. Este contrato ya se adjudicó. Este contrato ya viene marchando. Ya la empresa contratista ya inició OURA. De pronto no vemos en este momento intervención ahí en campo, pero dentro de sus oficinas, dentro de la planta administrativa, ya viene marchando este proyecto. El contratista es el consorcio, otra parte, conformado por Andina de Construcciones y Asociados SAS, 60%, y Génesis Ingeniería Civil y Forestal SAS, 40%. Proceso de selección de interventoría, ahí está el número, adjudicado por valor de 1.004 millones. El de contrato, la intervención de obra es de 8.100 millones. La interventoría la tiene vías urbanas, conformado por Jorge Albeiro Lotero, 70%, y José Vicente Fernández Santana, 30%. Inicio de la obra, octubre de 2022, y terminación para julio del 2023. Sigue, estaría en proceso de licitación el tramo de Océ, que ese tramo de Océ es el que va de Palo Grande hacia la Bomba de San Marcos. Ese tramo comprende 0.125 kilómetros. Es un tramo muy, muy reducido, que eso se ejecutaría rápidamente en cuestión de 3, 4 meses. Bueno, ahí dice plazo estimado 7 meses. Yo pensaría que ahí lo demorado es la negociación de los predios que se afectaron también por acuerdo municipal y que en este momento se viene desarrollando sin ningún problema. Tuvimos la oportunidad la semana pasada de reunirnos con uno de los propietarios de ese sector, con el señor César, que es el propietario de la Bomba y de la Serviteca, que es la persona de pronto que va a ser mayor afectada, y el hombre está o tiene todas las intenciones de negociar. No tiene ningún problema, vino con su abogado, con su equipo de trabajo y asimismo con cada uno de los propietarios de los otros dos o tres franjas que se requieren para poder intervenir la obra. Tramo Palo Grande-San Marcos, como les decía, por parte del municipio de Envigado se recibió aprobación de ajuste vial hacia el costado occidental para disminuir aprovechamiento forestal, diseño urbano-paisajístico aprobado por la Dirección Administrativa de Planación junio de 2022, adquisición predial otorgada a la declaratoria de urgencia para compra predial por parte del Consejo de Envigado en julio de 2022, y en este momento surge un proceso de aprovechamiento forestal. Este proceso está en manos del área metropolitana, ya viene avanzando, la empresa MetroPlus radicó esa solicitud, el área metropolitana ya le respondió con unas observaciones a la empresa MetroPlus y también al municipio de Envigado. Ahí se viene avanzando para que finalmente el área metropolitana apruebe ese aprovechamiento forestal. Sin el aprovechamiento forestal no se puede iniciar obra, no se puede mover un metro de tierra. Valor estimado de obra, 4.463 millones, valor estimado de interventoría, 500 millones para un plazo estimado de siete meses. Quiero culminar con algo. Acá en reunión con el gerente del MetroPlus nos hablaba de que los presupuestos están garantizados, totalmente garantizados para culminar la obra el próximo año. Yo creo que eso es un parte de tranquilidad para todos los concejales, para el señor alcalde, para toda la ciudadanía, que estos presupuestos no van a tener que incurrir en sobrecostos y también puede seguir generando, por decir, una mayor inversión por parte del municipio de Envigado, que seguramente nos va a hacer falta para esa inversión social. Acá los presupuestos están garantizados. Ya el presupuesto para la compra de los predios está lista. No es sino que se firme la autorización de compra por parte de los propietarios, inmediatamente comienza el desembolso. Entonces, señores concejales, este es un informe corto, preciso, conciso, y acá va a quedar en el consejo para que sea compartido a cada uno de ustedes y tengan esa información de la mano para también transmitírsela a la comunidad envigadeña. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta y tenemos respuesta, con todo el gusto la podemos hacer. Gracias, doctora Sara. Gracias, doctora Juliana, por el uso de la palabra. Gracias a usted, concejal, por este informe que nos presenta el día de hoy. Abrimos entonces los micrófonos para los concejales que tengan alguna pregunta. Ningún concejal tiene preguntas, doctora Paula. Entonces, continuemos con el orden del día, por favor. Sí, señora. Segundo, lectura de comunicaciones. No se encuentra ninguna comunicación en la Secretaría General. Continuemos. Tercero, observaciones y proposiciones. ¿Algún concejal que tenga alguna observación o proposición? Le damos el uso de la palabra al concejal Juan Uribe. Muchas gracias, doctora Sara. No, era simplemente para solicitarles que dentro de estas sesiones ordinarias invitemos al doctor Jaime, gerente de la empresa MetroPlus, para que haya también una cercanía por parte de los 17 concejales con él y que también nos manifieste cómo estamos en temas financieros. Sí, por parte de esta empresa que sabemos que el municipio de Envigado es socio de esta empresa que hoy viene interviniendo en nuestro municipio de Envigado. Entonces, a la petición, doctora Juliana. Muchas gracias. Gracias, doctora Sara también. Y estaba bien, doctor Juan Uribe. Se va a tener muy presente. Doctora Paula, continuemos con el orden del día. Se encuentra agotado el orden del día en toda su integridad. Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 6 de la tarde. Feliz día para todos y para todas. Gracias. Gracias.